No sabíamos si estabas ocupado o qué pasaba, pero está por suerte del otro lado. Un gustazo tenerte en Vórtice Deportivo. Luis Islas, Julián y todo el equipo de Vórtice Deportivo te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va Julián? ¿Te agarramos trabajando? ¿Complicado Luis? No, no, llegando a casa, llegando a casa. Está bien, ¿día largo? Siempre, se arranca temprano y se termina la tardecita. Así que, ahora en estos momentos ya a punto de cenar con la familia, pero todo bien. Mirando un poco de fútbol, siempre los que por ahí te seguimos en las redes, vemos que mirás distintos partidos de todas las categorías. Eso es más que nada para ir conociendo un poco todo, aparte de que te gusta, obviamente. Sí, aparte de que es mi trabajo, ¿no? Cuando un entrenador no está dirigiendo, tenés que estar permanentemente viendo fútbol. Voy a los estadios, lo veo por televisión, fútbol de primera división, fútbol del ascenso. Permanentemente tenés que estar observando, analizando. Uno no sabe cuál puede ser el próximo equipo a dirigir. Y cuando te toca tenés que tener el conocimiento para empezar a trabajar ya con la tranquilidad de saber qué es lo que falta, qué es lo que se puede mejorar. Así que cuando uno no dirige, ve muchísimo más fútbol que cuando uno está dirigiendo. Claro, sí, sí, para estar continuamente en actividad. Luis, ¿cuándo fue el último equipo que dirigiste oficialmente vos? Con Dorados. ¿Con Dorados? Con Dorados ahora el último campeonato. Claro, con Diego, tenés razón. Con Diego, sí. ¿Cómo andás, Luis? Nicolás Prat, te saludo, un gusto tenerte al aire. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy bien. Luis, ya que nos adentramos en la experiencia de Dorados de Sinaola, ¿cómo evaluaste el fútbol mexicano? Más allá de que estuviste en la segunda división, ¿cómo viste el nivel de esa liga? A ver, yo lo conozco a la perfección, ese fútbol. Yo he jugado en el Toluca, he jugado en el León, he dirigido al León, he dirigido a Dorados. Es un país que respeto mucho, lo quiero mucho. Tengo mi hija que es mexicana, tengo un conocimiento muy abierto de cómo es el fútbol mexicano. Muy competitivo, te encontrás con equipos muy fuertes, muy fuertes en la primera división. Y en el ascenso, también te encontrás con equipos que tienen posibilidades de dar ese paso de ascender. Nosotros en Dorados lo intentamos por todo el lado, buscar el ascenso. Lamentablemente, bueno, ahora no se le dio en esta etapa que, bueno, uno todavía no está con Diego ahora, pero un campeonato muy apasionante, con equipos que permanentemente buscan conseguir ese ascenso. Y bueno, la verdad es un placer. Para mí, como te decía al comienzo, dirigir en México es algo que me atrae y por eso tomé la decisión de dirigir a Dorados. Y cómo, dentro de ese marco, cómo notaste tú, o cómo percibiste tu salida de la institución, porque por ahí acá llegó un poco a la distancia. Pero bueno, vos en su momento referiste que ningún dirigente de la institución se había comunicado para vos, o sea, con vos, para comunicarte algo al respecto. ¿Fue así? No, mirá, la verdad ya hace tiempo de esto. Sí. Pero te contesto por respeto. Me parece que hay que avanzar, no hay que retroceder. Perfecto. Terminó mi contrato, después de que jugamos la final, terminó mi contrato y empecé a ver otros horizontes, otros proyectos con mi cuerpo técnico y nada más. La verdad fueron dos años al lado de Diego, dirigiendo junto con Diego, fantástico, donde se consigue el ascenso con el Fuyeira de los Emiratos y se consigue jugar la final con Dorados. Así que la verdad fue fantástico. ¿Y cómo es, Luis, Diego como entrenador? Porque por ahí, más allá de su figura, lo que imanta, por ahí muchas veces tiende a haber cierto tipo de prejuicios con el Diego entrenador. ¿Cómo se desenvuelve él en lo que tiene que ver con las sesiones de entrenamiento, más allá del magnetismo que él pueda tener con los jugadores, por lo que su figura propiamente implica? Mirá, lo digo siempre, lo que genera Diego no lo genera nadie. Esto lo digo porque lo viví como jugador, como compañero y como entrenador dirigiendo juntos. Lo que genera Diego no lo genera nadie. En los dos años que estuvimos dirigiendo juntos, la verdad, fue una relación extraordinaria. En el día a día planificábamos, tenemos una idea futbolística muy similar, por eso los equipos funcionan cuando los dirigimos. Como él siente el fútbol, también es algo que yo siempre decía, ¿no? Tenemos una misma pasión, que es el fútbol. Él lo siente de una manera, con esas ganas, con esa adrenalina. Yo quizás lo siento más desde un análisis, de ver videos, de planificar. El combo que formamos fue fantástico y yo lo quiero mucho. Cuando terminó mi contrato, que bueno, que me regresé como te decía, siempre quiero que le vaya bien, siempre quiero que Diego sea feliz en un campo de juego, porque él es feliz en un campo de juego. Así que siempre desearlo lo mejor y fue un placer muy, muy grande dirigir junto a él. Luis, ¿cómo te va? Matías te saluda. Bueno, agradecerte la predisposición y la amabilidad. Te llevo, te traigo al fútbol de acá, al fútbol argentino, selección. ¿Cómo estás viendo el nivel de los arqueros? Hoy quizás un puesto que no se termina de definir, que está Armani, que está Andrada, que está Ruli. ¿Cómo ves el nivel de los arqueros argentinos en el fútbol argentino y también jugando en extranjero? ¿A quién quizás ves como potencial arquero para adueñarse del puesto o pensás que está todo bastante parejo? Bueno, a ver, mirá, primero ser más profundo. Yo creo que estaría bueno empezar a decidir, a marcar cuál es la idea de juego de la selección argentina. Porque no es solamente analizar un arquero, analizar un sistema defensivo. Es decir, la idea es tener un equipo a qué juega, cuál es la idea, cuál es el sistema y empezar a dar nombres. Empezar a que la selección argentina se identifique con un sistema, pero también con los nombres. En el caso puntual de los arqueros, me parece que tanto Armani como Andrada tienen un nivel bueno, los dos están respondiendo, pero te vuelvo a repetir, los equipos, a mi entender como entrenador, uno no los analiza individualmente. Primero tiene que aparecer la idea futbolística y el funcionamiento del equipo para que después lo individual potencie a ese nivel futbolístico. Pero si un equipo no tiene una idea, un estilo o a qué juega, es muy difícil que después lo individual, en algún caso, te pueda sacar un partido adelante. Pero en líneas generales, si vos no tenés la idea de juego, se te complica muchísimo tener buenos resultados. Sí, ¿qué pensás vos que le falta a la selección, quizás el proyecto también, para volver a estar en los primeros planos a nivel internacional, como fue en su momento, bueno, ni hay que hablar de campeón del mundo, campeón de Copa América, de quizás volver a estar en los primeros planos como se logró, bueno, también hasta hace poco en la final del Mundial. ¿Qué le falta a Argentina? No sé si el proyecto o algo que se siente en una buena base, que no, que el técnico por un par de fechas, o sea, que se termine definiendo algo. A ver, yo creo, mirá, yo te soy sincero, yo creo que hay una muy buena gestión del Chiquitapia, me parece que a partir de su llegada se empezaron a ver una estructura sólida, entonces me parece que desde la parte dirigencial yo veo que va creciendo. Ahora, a nivel futbolístico, lo que te decía recién, es decir, no veo una idea, no veo un estilo, no veo una forma de juego. Bueno, deseo 100% lo mejor para Ascaloni, quiero que a la selección argentina y a Ascaloni le vaya bien, pero también como entrenador, como técnico, para que le vaya bien tiene que tener un estilo de juego. Y la verdad, en los últimos dos partidos que la selección jugó con Venezuela y con Marruecos creo que fue, no veo una idea, no veo un estilo, no veo nombres, es decir, de partido a partido se cambiaron cantidades de jugadores, se cambiaron estilos de juego, empezó jugando con Venezuela con línea de cinco, entonces me parece que donde uno tiene que apuntar es a tener un estilo, una idea de juego y llevarla a cabo, y por eso para mí hace falta también empezar a definir los nombres, ¿no? Es decir, ¿quién es el arquero? Tal, bueno, que empiece a jugar, ¿con qué quiere jugar? ¿Con línea de cuatro? Bueno, empezar a trabajar para que jugar con línea de cuatro. Me parece que un equipo de fútbol pasa por eso, por la identidad futbolística que en el último Mundial y en estos últimos partidos, la verdad, no vi una idea de juego clara. ¿Crees que los factores externos presionan un poco a veces a todo el mundo del fútbol? ¿O nada que ver que el periodismo te diga que este jugador está en mejor condiciones y cómo no está en la selección? ¿O que el otro? ¿O que la gente? No, no, mira, uno como técnico tiene un estilo, una forma de ver cuál es la forma para que el equipo aparezca. Uno, tenés que trabajar con la metodología para que eso suceda. Después, uno sabe que hay jugadores que tienen más prensa que otros, esto es algo normal en el fútbol, pero uno como entrenador y como técnico tenés que ir bajo la idea de qué querés jugar, a qué forma, a qué estilo. Bueno, empezá a trabajar para que tus jugadores también empiecen a tener credibilidad en lo que vos le proponés. Entonces, si vos le proponés un estilo y al otro partido le proponés otro y al otro partido le proponés otro, el jugador empieza a mirar al entrenador con ciertas dudas. Entonces, me parece lo de Scaloni que tiene que empezar a darle. La idea futbolística empieza a definir el equipo que va a jugar la Copa Mexa, ¿no? Es más o menos lo que está haciendo que es un soplo de aire fresco para el fútbol argentino lo de Aymar y lo de Batista, ¿no? Tanto Sub-20, Sub-17 que parece encaminarse a un proyecto serio, ¿no? Con un equipo armado, jugamos así todos los partidos y bueno, a la vista están los resultados. Totalmente de acuerdo. Yo lo seguí, ¿eh? Seguí los partidos de los chicos de la juvenil y vos ves que quizás hay partidos que, bueno, quizás no les fue bien, pero siguieron insistiendo con ese sistema. Aymar no había arrancado bien. Ahora, sí, perdóname ni interrumpí. Pero lo que te digo es que tienen esa solidez, tienen esa idea. Entonces, a medida que van pasando los partidos, a medida que vos vas trabajando esa idea, vos fijate lo bien que le está yendo a la Sub-20, a la Sub-17, me parece que ese es el camino. Ahora, Luis, vos bien marcabas que el convencimiento del jugador parte de una forma de jugar o de un estilo que adopta el entrenador, pero también puede haber casos como, por ejemplo, los de Gallardo, que cuando ya el jugador compra, digamos, su forma de manejarse, viste que Gallardo a veces, determinados partidos suele jugar de una forma diferente. También pasa cuando ya la figura del técnico ya se consolida en el jugador, ¿no? En esos casos puede haber una excepción. No, a ver, para mí el trabajo de Gallardo es fantástico. Sí. No te das cuenta que es un... A ver, pero los equipos de Marcelo, en este caso River, puede cambiar alguna variante de partido a partido por alguna lesión, algún cambio, pero la dinámica, la intensidad, la presión, es siempre la misma. River tiene un estilo, River tiene una manera de jugar que a mí me identifica mucho. Entonces yo creo que ahí está lo que yo te digo, lo del técnico. Después puede cambiar y modificar a algún jugador, pero a ver, River te presiona, River te tiene la posesión de la pelota, River tiene una dinámica importante, River tiene buen pie. Eso lo tiene siempre, River trabaja de esa manera. Entonces me parece que ese es el camino, por eso para mí Gallardo está haciendo un trabajo fantástico, ¿no? ¿Cómo estás Luis? Buenas noches. Alan te saluda, obviamente, agradecerte al igual que mis compañeros. Continuando con este tema de la selección, mencionabas por ahí la falta de una idea que se ve en esta selección actual. Preguntarte, ¿cuál crees que debe ser el primer paso para que de una vez por todas se pueda ver esta idea en la selección argentina? ¿Crees por ahí que ratificará Escalón y una vez por todas, por más que de este interinato que tiene que ya se está prolongando, o en todo caso que la AFA se siente verdaderamente con un técnico para que lo ratifique como el técnico principal de la selección argentina? No, a ver, yo te dije que para mí la AFA está haciendo las cosas bien, está tratando de modificar algunas cosas y está dando pasos concretos. Es decir, yo creo que Leo, que es Caloni, tiene que tener... ¿Cuál es el estilo de Caloni? Vamos a suponer que le gusta jugar con línea de cuatro, es decir, porque la verdad uno no conoce cuál es la idea. No, todavía no se ha visto. No lo sabe, entonces, a mí, mañana yo dirijo la selección argentina, o como dirigí Dorado, como dirigí Folleira, y vos vas a ver los equipos que tienen una idea, tienen una forma, tienen un estilo. ¿Por qué? Porque yo como entrenador estoy convencido de que esa es la manera de sacar resultados. Entonces yo lo que me parece que es Caloni debería ser como cualquier entrenador es cuál es el estilo que te gusta. Bueno, tal estilo, llevarlo a cabo, en la selección tenés la posibilidad de elegir la cantidad de jugadores que querés, que eso es otra posibilidad importante, es decir, podés elegir lo que querés. Entonces, empezá a trabajar el estilo de juego que querés ejecutar, llévalo a cabo, trabajá para que eso funcione, y después si te convocan de vuelta, te sacan, te... O sea, eso es un tema que lo decían los dirigentes, pero para mí lo que tiene que hacer es Caloni, es a trabajar sobre la idea futbolística que él pretenda. ¿Y esta falta de estilo es una preocupación de cara a la Copa América debido a la cercanía que estamos de semejante copa para la selección? Mirá, cuando empiece la selección en la Copa América me voy a sentar o voy a estar en el estadio esperando, ansioso, que la selección gane, la ilusión de que la selección gane. Ahora, hoy, en esta nota que estamos hablando, como entrenador de fútbol, te digo, no sé cuál es la idea futbolística de esta selección, porque en los últimos partidos no jugó con una idea, cambió, la modificó, no sé cuál es el delantero, es decir, me parece que ahí está lo que para entender, con mucho respeto, me está faltando esta selección. No sabemos cuál es la idea, cuál es el estilo y cuál es la forma que pretende Caloni. Luis, en esto que bien estabas hablando de lo que tiene que ver con los estilos, y retrotrayéndome un poco a tu época de jugador, vos participaste, entre varios de los equipos que participaste o procesos, de la selección del Mundial 94. Sí. Y yo tengo la teoría a la distancia, y creo que mucha gente por ahí la compartió, que si se hubiera rubricado, esa selección tenía proyección de llegar alto, y si se hubiera rubricado con un título, si no pasaba lo que ocurrió con Diego, bueno, una situación que ya se sabe, probablemente hubiera dejado un sello ese equipo, porque era innovador para lo que era un Mundial de Fútbol con dos volantes centrales, entre ellos uno de juego que era redondo y casi cuatro jugadores ofensivos. Me parece que vos que lo veías desde el arco, porque eras titular en ese Mundial, no sé si ese equipo hubiera logrado ir a imprimir un sello en el Fútbol Mundial. Sí, primero, es decir, ese equipo tenía una idea clara. Sí, sí, sí. Estamos hablando, es decir, la idea del Coco era esa, un equipo de mitad hacia adelante con mucha movilidad, con Maradona, bueno, jugador distinto a todos, con Canizia, con Valvo, con Batistuta, con el Cholito que te corría hasta abajo de la cama, que te recuperaba, con Fernando que jugaba... Galeria y Bastón. De Galeria y Bastón, también recuperaba, con los dos laterales que eran Sensini y Chamoc, pasaban al ataque permanentemente. A ver, ese equipo tenía una idea de juego, una idea que a mí también, y creo que a muchos argentinos nos seducía. Entonces, ahí es donde uno apunta, es decir, como entrenador vos tenés que darle la idea al equipo. Después, dentro del campo de juego, obviamente los que definen son los jugadores. Pero ese equipo del 94, Comparto, era un equipo que jugaba muy bien, y yo creo que ahí nos lastimaron mucho con el tema del doping, pero me parece que esa selección peleaba el campeonato sin ninguna duda. Si no hubiese pasado lo de Diego, yo considero que también era... Vos veas, una virtuosidad, tenían ataque a Argentina, también la tenían defensa, pero cuando atacaba parecía que... No sé, entraban por todos lados, cuando levantan el partido con Nigeria, la verdad que era un equipo que se encaminaba para... Pero aparte, Luis, uno que, bueno, yo tengo 37 años, he visto algunos mundiales por televisión, pero he visto equipos. Me parece que para lo que era un mundial, era un equipo demasiado osado, que a la vez estaba compensado, porque todos volvían a la zona a trabajar, y se aprovechaban las condiciones, porque Canija estaba en un nivel excelente, a vos te agarraba en un buen momento en el arco, porque venías de salir campeón con Independiente, con Brindisi, o estabas en ese proceso, y después había jugadores, bueno, estaba Valvo que estaba en Italia, Batistuta, bueno, Diego que volvía, era un equipo para ir lejos, inclusive hasta de un nivel mayor que el del Brasil que salió campeón. Pero, sí, sí, comparto lo que está diciendo. Individualmente era un equipo muy sólido, pero yo remarco más como entrenador, te hablo de la idea que tenía ese equipo. Ese equipo jugaba con una claridad en la tenencia de pelota, con una prolijidad de mitad hacia adelante, cualquiera de los cuatro, ni hablar de Maradona, te rompía cualquier sistema defensivo, los laterales pasaban, si pasaba Chamó se quedaba Sensini, si iba Sensini se quedaba Chamó. Es decir, ese equipo me seducía a mí también por la idea futbolística que le había dado el Coco Basile. Entonces, yo como entrenador siempre te voy a hablar de eso. Lo individual potencia a un equipo, pero la base como entrenador es la solidez y la idea futbolística. Teniendo en cuenta, Luis... Con una idea clara. Claro, eso es a lo que apuntaba. De la cabeza hacia abajo. Sí, obvio. Y llevarlo a hoy, al fútbol de hoy, se puede, es imposible con lo que ha cambiado el fútbol, una idea como la de Coco de ese equipo, o imprimirla en un fútbol como el argentino. Se puede, es imposible, hay que trabajarlo mucho por lo que ha cambiado el fútbol. Claro que se puede y se puede. A ver, mirá, los últimos equipos que a mí me ha tocado dirigir, el sistema que uno usó fue un 4-2-3-1, ¿sí? Es decir, pero a ver, con los dos volantes, en este caso que estamos hablando, la del 94, ¿no? Con los dos volantes, uno de los volantes centrales, de mucha recuperación, ¿sí? De una intensidad, de mucha recuperación. El otro, de recuperación, pero también de volumen de juego, que pise el área de enfrente, que era Fernando Redondo. Sí. ¿Eh? Después, Canugia, que era, bueno, a ver, un jugador que jugaba por afuera, pero te jugaba por todo el frente de ataque. Valvo también, bueno, ni hablar de Diego, Batistuta, que era el único jugador bien, bien de área. Y Chamota atacaba también, desde el lateral izquierdo. Por eso te digo, Chamota, Encini, por los lados. Entonces, sí que se puede jugar. Si uno, a ver, analiza el Independiente del 2017, un equipo jugaba también con esa característica, ¿viste? Mucha verticalidad, mucha tenencia de pelota. River hoy mismo juega, a veces también con esa idea, ¿no? Cuando juega con un medio enganche. Entonces, sí, claro que se puede llevar a cabo en el fútbol argentino, y a mí, en la selección argentina, creo que también la puede llevar a cabo. Pero bueno, tenés que trabajarlo, te voy a repetir, no es de un día para el otro. No, no, obvio. Tenés que trabajarlo, por eso tenés que aprovechar mucho los días de entrenamiento, los partidos amistosos, pero volviendo a la selección, hoy por hoy, no sé cuál es el sistema, cuál es la idea, que Argentina va a salir a jugar en la Copa América. Hoy cuando te preguntaba, Luis, por equipo dirigido, no te expresé bien, era obviamente en el fútbol argentino. Sé que por ahí no te gusta, y en realidad es lo correcto, hablar de los técnicos que están actualmente en carrera. Siga o no siga Ariel Holland, tracemos un futuro, por vincularte a Independiente, porque la gente del Rojo me lo preguntaba, y obviamente te quiere mucho. Pero si Holland no seguiría y hubiera un llamado, ¿te gustaría dirigir el Banco Independiente? Sí, a ver, primero, el hincha Independiente está ligado a fuego en mi vida, Independiente es mi casa futbolística, pero está bien lo que vos decís, ojalá que Independiente le vaya bien, pero el día de mañana, si hay una posibilidad, que hay buscando entrenadores, ¿cómo no me va a buscar? me encanta, me apasiona, es algo que uno anhela con mucha ilusión, pero te vuelvo a repetir, ojalá que Independiente siempre gane, esa es la idea mía, pero sí, sí, claro, ¿cómo no voy a querer dirigir Independiente? Sí, 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 claro, claro, obvio, te lo preguntamos porque muchas veces pasa cuando alguien fue ídolo de un club, no quiere, por ahí, mal llamado, quemarse por sí, en el proceso no le va bien, y sabemos por ahí lo injusto que suele ser la hincha del fútbol argentino, creeríamos que con vos no sucedería, pero es un arma de doble filo por ahí. No, mirá, a mí yo ya lo dirigía Independiente cuando estuvimos con Gallego. Claro, claro, tenés razón, con eso. No, para mí es un placer dirigir Independiente, es decir, yo como siempre digo, jamás le fallaría al fútbol, jamás le fallaría al hincha Independiente, por eso uno tiene una idea, un estilo y sabe que los resultados aparecen, pero si el día de mañana está esa posibilidad, gustosamente, sí, claro, es un placer. Luis, ya que estamos con Independiente, el mejor Independiente que integraste dentro de los varios procesos que tuviste fue el del 94-95, por ahí el equipo, ese equipo que ganó la Supercopa y el Campeonato Local, y ganó la Supercopa también en el 95. Claro, sí, ese equipo a nivel logros fue muy contundente, un equipo que jugaba muy bien también, tenía una idea muy clara, es decir, era un equipo que era muy sólido defensivamente, y de mitad hacia adelante, tenía Saldani, tenía Gustavito López, Caña que llegaba, Caña, tenía el Palomo, es decir, un equipo con una dinámica, con una claridad y una idea muy marcada, yo creo que sí, sí, pasé por un montón de Independiente, pero ese equipo futbolísticamente tenía una idea muy sólida, sí, de verdad. Luis, la última de mi parte, y bueno, y agradecerte la amabilidad, ¿a qué arquero ves hoy, no sé si el fútbol argentino o extranjero, de tu estilo? Que vos decís, mira, así era yo cuando recién empecé, ¿tenés alguno que ves que tiene tu estilo? ¿Qué vos decís? Este se parece a mí cuando recién arranqué. No, no, porque cuando yo arranqué, obviamente, era un arquero que manejaba mucho, mucho todo, con la velocidad, con la explosión, después te vas madurando, vas aprendiendo un montón de cosas. No, no, yo creo que había una similitud en su momento, el mono Navarro Montoya conmigo, pero él era también un estilo más, más a lo gátil, lo mío era más a lo filiol, pero no, no me gusta comparar, pero lo voy a repetir, creo que hay buenos arqueros en el fútbol argentino, para mí no sale de Armani y Andrada, esto lo tengo claro, ¿no? Luis, muchísimas gracias, obviamente, por el contacto, te deseamos lo mejor, y seguiremos pendiente, si se te da aquí en Argentina, o en donde sea tu próxima carrera, obviamente, de técnico. Dale, un abrazo grande, saludos para todos. Gracias Luis. Gracias Luis.